En www.usoyrojenegro.com, la web pasión del hincha Motilón, un invitado especial, Wilder Mosquera, el nuevo orquero del Cúcuta Deportivo. Para contarle, primero que todo, somos la web pasión del hincha Motilón, siempre pendiente del Cúcuta Deportivo. Cuéntele usted a la gente quién es Wilder Mosquera, de dónde viene. Bueno, gracias por darme ese espacio. Yo soy de apartado de Antioquia, mi carrera la comencé en Centauros de Villavicencio en el 2002, cuando ascendimos, con el profesor Álvaro Jesús Gómez. Duré todo ese tiempo hasta el 2008 en Centauros, y después pasé a Río Negro, donde también llevo hace cuatro años, hemos estado todo este tiempo ahí. ¿Por qué se decide venir al Cúcuta Deportivo? Por lo que significa, es una oportunidad bonita, sabemos la responsabilidad tan grande que se tiene. Nosotros este torneo, en lo personal, lo conozco bastante bien. Hace cuatro años que estoy en Río Negro y durante los cuatro años en todas las finales, lastimosamente perdimos dos finales. Pero con la ilusión y el deseo de venir a aportar lo que uno ha aprendido, lo que uno ha experimentado en este torneo, que es bastante complicado. ¿Esa experiencia le dice qué hay que hacer para ganar la categoría? Esa categoría es muy dura, hay que tener, yo le diría, como un espíritu combativo para los partidos. No se juega, no se gana de nombres aquí, esta categoría, si nos ponemos a analizar los últimos campeones, los que han ascendido, todos aún se sostienen en la liga. Y son equipos que no tenían nombres, porque esto se trata de correr, de meter y de luchar en esta categoría, es así. Bueno, Wilder, el grupo, ¿cómo lo ha recibido? ¿Cómo ve estos pocos días que ha tenido de preparación con el equipo? Muy bien, la verdad que es un grupo muy bueno, con el profesor que tiene una alegría impresionante, se siente un ambiente muy bueno, los jugadores que hay, es impresionante la forma de los jugadores que han traído aquí para esto, porque son, como diríamos, los mejores jugadores de cada equipo de la B, y eso es lo que se necesita en esta categoría. Esperemos que las cosas nos salgan de la mejor manera, hay que afrontar un torneo duro con muchos equipos también que se han reforzado de una buena manera, y esperemos que con la ayuda de Dios nos salgan. ¿Y cómo se define como portero? Bueno, yo soy, trato de transmitir mucha seguridad, ¿no? A mí me preguntan, ¿cuál es tu mayor cualidad? Digo, transmitir mucha seguridad, ¿no? A la hora de volar, hay que volar, ¿no? Pero trato de ser un arquero con mucha tranquilidad y muy bien parado. Pues el hombre que va a estar con nosotros de palo a palo, cuidando el arco de Cúcuta Deportiva, al que le deseamos mucho éxito, y por supuesto que tenga un gran año y que se meta en el corazón de la gente. Muchas gracias, Wilson. Sí, esperemos que sí, que sabemos lo que me han dicho, es una afición bien exigente, y bueno, pero con el trabajo seguro que las cosas van a salir de la mejor manera. Wilder Mosquera, en soyrojinegro.com, la web pasión del hincha Motilag.